Jorge Javier Vázquez ha comenzado una nueva etapa en su vida desde que a principios de 2018 pusiese fin a su relación sentimental de más de 10 años con Paco. Desde entonces el presentador no ha dejado de vivir su propia vida y ha seguido hacia adelante con la mejor de sus sonrisas. Esta semana Jorge Javier se confiesa en la revista Lecturas que ha recurrido a una de las famosas aplicaciones de citas tan de moda en la actualidad para encontrar de nuevo el amor o alguien con el que pasar un rato divertido en pareja. Además el presentador ha explicado que ha usado una foto de perfil que se hizo en la República Dominicana con un jersey de canales sentado con las piernas cruzadas. Pero aunque le ha puesto ganas parece que por ahora Jorge Javier no ha tenido mucha suerte ya que según ha confesado los hombres que le hablan están a cientos de kilómetros. Está claro que Jorge Javier Vázquez no tiene miedo a enamorarse de nuevo y ha querido romper el tabú y reconocer públicamente algo que muchas personas tratan de ocultar.